Con victoria debutó la Selección Santander de Fútbol Infantil que disputa el torneo de la categoría en Bogotá. No, pues el triunfo fue todo, lo doy las gracias a Dios porque nos fue muy bien en el partido de ayer y gracias a Dios pudimos ganar este partido. Mucha alegría, por un debut en un torneo nacional, marcar un gol de esos. La escuadra santandereana derrotó a Quindío 6x1. En el día de hoy los hormigueros descansan. Pues fue un triunfo, fue un poco apretado al principio hasta que tuvimos la ventaja de que un jugador de ellos lo expulsaron y tuvimos más el control de partida y pudimos jugar de la mejor manera. Pues que empezamos con el pie derecho pero de todas formas no podemos aflojar y tenemos que seguir con la racha que llevamos. Es de resaltar la presencia de tres barranqueños en la Selección Santander, uno de ellos Santiago Salazar en el arco. Primero que todo, gracias a Dios por esta victoria que nos ha dado. Un buen partido, gracias a todo el equipo. No, pues el primer partido es una victoria en la que podemos dar un paso grande a los demás partidos y tenemos confianza. La Selección Santander comparte grupos junto a Bogotá, Guajira, Quindío y Arauca. No, pues yo pienso que Guajira es un equipo duro como todos los equipos del torneo nacional porque ya vienen en un proceso y cogen los mejores pelados y no, pues ahí vamos. Pues le mando un saludo al Club Miramar, allá en Barranca Bermeja, un saludo a mis familiares allá en Barranca, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, mis primos allá y a mi abuela. El torneo nacional se desarrolla del 18 al 24 de febrero en la capital de la República.